Hola, ¿cómo están todos? Soy Nina, la japonesa y bienvenidos a un nuevo video en mi canal Aquí estamos en Walshawa, el capital de Polacá Es mi primera vez estar aquí y vamos a salir del aeropuerto Para mi primera vez No es mi primera vez en Polacá, es mi segunda vez Es mi primera vez aquí en Walshawa Mi primera vez era hace 8 años Yo fui al Krakau Es el otro ciudad Es como 2 horas desde acá Para irme a Auschwitz El monumento de crímenes de guerra alemanes en Polonia Porque yo soy un fan de ella Fui a su casa en Holanda también Y de leer muchos libros sobre ella Para visitar a Auschwitz Sí, yo estaba aquí en Polacá por mi primera vez hace 8 años Y ahora me vuelvo de nuevo porque Mi amiga la Lili me invitó Tal vez muchos de ustedes ya la conocen bien Porque fuimos a muchos países juntas Igualito, ella tiene canal como Liliana Krupa Sí, tenemos un montón de videos juntas Y casi todos los videos estoy en su video Liliana Krupa Entonces mi amiga me invitó a ir a la boda por acá Y fuimos a la boda Mira Era muy muy divertido Entonces creo que voy a hacer un video Un TikTok sobre esto Así que tal vez no se va a verlo Cuando yo terminaré Editándolo ¿Dónde hay Ucrania? Sí Sí Ah, ok, ok Cinco días Recientemente muchos aeropuertos hacen esto Sí Tiene como línea para seguir Si quiero un Uber voy allá, ¿no? Se dice Green Entonces vamos a seguir este camino Sí Entonces primero llegué al... Londonense Tomamos cafecito Y estaba como comiendo muchos pastelitos Y yo estaba como cenando con otras amigas Sí, todavía estamos siguiendo, cierto Y después tomamos avión juntas Para... Tadam Por acá Este es el papá Estábamos estuareceando Y como yo estaba diciendo Fuimos a la boda A muchos selfies Demasiado selfies hay, ¿no? A este Siempre Comidas por acá Siempre empezamos con sopas Sopas de pollo O sopas de champiñones Lo que sea Sopa siempre Y hoy Finalmente Después de mucho tiempo Subí Instagram Historia de Instagram De que... Ya es una semana pasando Con el campo en Polaco Jeje Torea está aquí Ok, ok Sí, entonces Estoy pasando súper bonito tiempo En mi segunda vez en Polacá Y de verdad que Esta es una experiencia muy diferente De primera vez Porque... Primera vez Yo estaba solamente Pibaristeando Sí Y esta vez Su familia de la Lili Prácticamente Me adaptó Sí, yo estaba quedando en su casa Y... Ellos... Literalmente me adaptó Con cariño Porque esta boda Es de su familia Y había muchas personas Sí Entonces Lili me presentó A todo el mundo De su familia Y... Estaban bien tiempo Tomábamos Con su familia Y sus primos Tienen un montón de primos Hay muchos primos Me pasaba muy muy cómoda Con ellos Pero Ya es tiempo Ajá Ya Tenemos que Seguir mi camino Así que Ahora Vamos a ver Walshawa El capital De Polaca Polaca Polaco No sé Para mi primera vez Sí Yo creo que hay una ciudad De viejos Pero Quiero ir Sí Y Quiero comprar Un poquito De cosas Por acá Para mi Vamos Como así No? Ay mira Se dice que Numero Numero Estoy perdida Estoy perdida Pero solamente hay dos trenes No puede ser Ya que es interesante Hay muchas personas Dentro del tren Pero está cerrada No hay dos trenes No abiertos No abiertos Hay muchas personas me preguntan que cuando estoy en otra ciudad o otro país nuevo ¿Cómo buscas cosas para hacer? ¿Vitualmente voy a decir cosas para hacer en Walshawa? lo que vas a hacer en Walshap cosas para hacer en Walshap y luego mira siempre tienen acá cosas para hacer estos y luego yo como acuérdese lo más popular cosas para hacer y dame cuenta este Old Town es lo más importante lo más importante es Walshap así que voy a decir Walshap Old Town muy muy fácil hay muchas personas que piensan viajar es muy muy difícil no es muy fácil cuando estas en un país seguro cuando estas en un país no seguro tiene que hacer mucho trabajo antes de llegar ya que ahora llegas es seguro hay uva o no hay uva pero cuando estas en un país seguro para mi acá es seguro Walshap es bien seguro en un país en un país puedes perder pero seguro entonces viajar no es o es difícil qué cosas pueden pasar solamente voy a perder un poquito cliente y perdiendo me ¿no? 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 porque me he perdido quiero ir a Old Town ¿no? 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 agua con gas mejor pero no hay gas eso mira como un gas si esta botella es gas voy a tomar esto qué es esto looks good y al revés este sabor me gusta tienes un plástico un plástico un plástico ok gracias a cualquier tren aquí 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 y en la red machine ok gracias estoy viendo ellos me dijeron tren y compra mi boleto con esto pero tal vez ingles si no ingles si 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 no 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 una 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 15 es muy rico si 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 Pero en algún momento, vas a cambiar el tren Ah, tienes que cambiar el tren Sí Ok A ver si vamos a llegar Lo más sobre por acá es que ellos son muy diferentes de la gente en Bulgaria Yo he mencionado un poquito veces en mis videos también, pero yo no tenía buena experiencia a mí me pasa realmente en Bulgaria cuando estaba allá hace 8 años hace 8 años yo tenía experiencia por acá pero en Bulgaria no pero esto originalmente yo no tenía razón para regresar por acá de nuevo también pero sí ahora estoy tomando un tiempo maravilloso con la familia de la Lili y también la gente acá generalmente son muy muy buenas cosas que ellos no saben mucho entonces a veces yo creo que es difícil para ver porque todo bien todo tranquilo con esta persona pero muchas veces yo como ¿por qué no está sorriendo esta persona? pero ellos están bien, ellos están tranquilos no sé no sé si ustedes van a Japón personas japonesas siempre están sorriendo no es porque ellos son muy felices no es feliz ellos solo para ser amigables siempre están sorriendo como si para no razón la gente aquí suele ir cuando tiene razón creo que ahora entiendo este es tal vez un tren sí, este es un tren y tal vez este es un bus tal vez era un bus directo pero pues ya es tarde tomamos un tren esperemos para mejor sí sí en Argentina compré esta camisa para mi papá sí porque él le encantó pescado y mira tiene pescado y luego me quedé con mis ropas limpias entonces yo decidí para secretamente voy a usar voy a usar antes de regalarte antes de regalarte cuando yo llegaré a Japón voy a limpiar voy a hacer lavandería y luego él piensa este es nuevo sí sí él no entiende español así una cosa sobre la ciudad de es que porque acá tenía mucho tiempo en guerra sí así que hay muchas cosas como casi todas las cosas están ya destrozadas ya no queda nada sí entonces todo es nuevo sí me informaron de Lili porque yo he preguntado a ella cómo es Arishawa es mi primera vez ahorita la Lili está en Inglaterra London para su trabajo sí y entonces ella me dijo que todo está destrozado porque guerra pero si quieres venite a Old Town donde vamos ahorita porque este es el más famoso y tiene más historia sí porque casi todo está destrozado así que solo esperamos que llegamos ¿no? creo que como tal vez tengo que cambiar mira este tren está quiero ir acá tal vez ya dejamos si voy a caminar no no puedo caminar dos horas sí ahorita creo que todo está bien mira yo voy porque todo el mundo está saliendo tal vez esto es una una cambia ¿cómo ir a esta Walshawa 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 esta 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 no esta 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 te muestra la otra otra hay otro hay 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 que hay 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 ella me dijo que tengo que cambiar así que ahorita estoy pensando entonces yo compré una visita por eso cierto eso no lo ocupo no lo ocupo a ningún lugar entonces por qué yo compré? tal vez como para ejemplo si es Italia puedes subir tienes que comprar boleto porque si olvidas de comprar y si alguna persona descubre que no tienes boleto tienes que pagar murta muy grande tal vez es como así mira ellos están perdidos y vamos a seguir a ellos una persona allá no? vamos a ir vamos a ir llegué a una estación estación grande como te digo que es muy nuevo todo es muy nuevo en Walshava excepto el lugar donde vamos ahorita mira muy grande estación y hay un montón de policías no sé por qué porque hoy yo vi como 20 policías no sé por qué es peligroso? creo que no Lili no me dijo nada que es peligroso así que no es peligroso creo yo tal vez no es peligroso porque hay muchos de policías ajá muy grande mira pienso se dice que tengo que tomar un bus allá mira hay mucha gente está esperando ahorita compré esto en una tienda pequeña sí acá yo dame cuenta de que la gente le encanta el sabor de chocolate también yo a mí me encanta el sabor de chocolate así que estoy muy feliz acá hay un montón de snacks y chocolate sabor ahora vengo a vamos 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 como? cruzada creo que en dentro ¿coco natu? ¿coco natu? vamos ¿coco natu? ¿coco natu? vamos llegaron todavía no llegamos entonces yo me bajó un poquito más adelante ¿sí? porque me sentía muy incómoda porque había una marcha después yo hice esto era un sistema muy temerado italiano sí tengo que poner este billete a la máquina yo estaba haciendo esto y ella me dijo que si estoy grabando y yo dije que sí para youtube y ella me dijo que yo tengo que borrar el video porque ella estaba saliendo en el video y yo dije que si yo puedo solamente borrar su cara porque ya estoy grabando ¿sí? y ella me dijo que no 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 está bien y yo dijo que mala entienda entonces voy a borrar ¿sí? y ella me dijo que yo tengo que hacer enfrente de ella y yo dije que ok voy a borrar y ella me dijo que yo tengo que borrar mira cuando estás filmando con iPhone cuando borras estos videos van a ir a otro lugar ¿sí? y ella me dijo que yo tengo que borrar este video enfrente de ella y yo dije que vale y yo hice esto y entonces yo borré toda la parte que yo estaba grabando en el bus yo como yo entiendo completamente pero tranquilita por favor sí entonces me sentí incómoda y yo me bajo un poquito antes estoy en Miami vale ella no quiere salir en un video y yo entiendo tengo que borrar toda la video enfrente de ella entiendo pero todas las cosas es sobre manera para decir ella estaba diciendo esto es ilegal grabando grabando en los lugares públicos grabando a la gente es ilegal ilegal y todo tiene que hacer ya enfrente de mí y yo como que podría decir de una manera más suavecito porque yo siempre como si hay algo voy a decir pero voy a pensar de una manera de una manera el más suavecito para decir porque no hay necesidad diciendo ilegal ilegal porque no sé creo que ahorita estamos en una ciudad grande porque es una ciudad grande una capital del país hay muchos más personas diferentes ¿no? hola ¿Dónde está la ciudad? ¿Dónde está la ciudad? ¿Dónde está la ciudad? ¿Dónde está la ciudad? Yo solo llegué de aquí gracias una ambulancia muy con muchos colores ¿no? mucha policía muy bonito la naturaleza sí ahorita vamos a pasar queremos ir acá sí en el camino me encantaría ver como agua sí y acá tal vez vamos a pasar enfrente del museo creo que el museo es esto Tata Muka Hostel hay Hostel cuando hay Hostel significa de estamos aquí en ciudad grande puedo ir o no? no porque estamos aquí en el día de vacaciones nacional podemos ver muchas banderas por acá mira un colectivo estos estamos aquí en una supermercado y mira estos sí 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 vi muchos como almuerzos y cenas de las familias por la casa porque mi amiga Lili tiene muchos primos y ellos siempre están invitando nosotros a los almuerzos y cenas siempre ellos tienen estos en su mesa y este es como licor sin alcohol sí ellos le encantan tomar estos mira otros sabores con este a mí me encantaba esto estos con cervezas o algo lo que sea ellos ponen para tener más sabores sí yo tengo un poquito de ganas de como llevar esto pero no sé es un poquito difícil para viajar con esto porque pueden romper si no si es como plástico es más fácil pero sí está bien mira tiene muchos muchos sabores otra cosa yo daré cuenta sobre por acá es que ellos le encantan ketchup como yo me encanta ketchup para todos los cosas sí me encantaría esto y ellos le encantan vinagre también sí esto es oliva sí pero yo estoy muy segura muy fácilmente yo puedo mirarme sí entonces le encantan picos y las verduras con vinagre mira todo es pepinos chiquitos con vinagre muy muy barato también todo esto todo esto es tal vez dos dólares es de verduras sí ellos le encantan eso también este es muy nuevo para mí pero sabor muy similar a como esto mmm esto también estas cosas ellos siempre tienen esto en mesa con un poquito de como más más qué más guacamole guacamole un poquito de mexicano un poquito chiquito 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 me encanta machimoritos qué es esto fugo y agua agua cuesta 2 en aire puede 2 paquetes 7 este mira muy rico mira dorositos dorositos con pistachio y ellos tienen una cultura muy grande sobre beber sí viven un montón sí aunque ellos son muy famosos para tomar mmm tomar qué uoca uoca es tipo de alcohol como tequila ellos sí toman un montón de cervezas también sí y lo que es interesante yo darme cuenta sobre los vinos acá es que los vinos acá son dulces no sé en este bodal que yo fui todo el mundo están llevando vino sí tenemos que llevar dinero y vino sí y yo llevé dinero sí y yo no sabía necesitamos tener vino también pero su familia padre espera Lili tenía vino entonces él me da un vino para regalar a ellos sí y estos vinos tomamos juntos con todo el mundo en el bodal y todos los vinos son dulces no hay vinos secos es diferente de Argentina por ejemplo mira esto es segura de todas las cosas es muy dulce vinos dulces y todo el mundo acá es bebida alcohol en serio ellos sí toman yo pensaba los japoneses sí toman no 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 ellos toman más se llama macarona macarón macarón esta pasta es macarón por acá estoy aprendiendo por acá y gracias qué 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 sí tienen mucho macarón porque ellos quieren comer macarón con una sopa de pollo ellos tienen que tomar sopa antes de comer bien tada sí acá se dice es old town pero no es old no es viejo old significa viejo sí un pueblo viejo ¿dónde es old town? donde es old town old town gracias ok se dice allá ibas a mi steak es muy muy calor sí aquí 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 vamos a subir aquí creo que yo encontré un parque parque y esta ¿no? old town pues este edificio mira un poquito más viejo que otros sí eso mira muy nuevo y comparación de estos este mira sí un poquito viejo creo yo pero podemos esta es una casa ¿ah? old town significa pueblo viejo sí pensaba este es como pueblo viejo como croatia sí cuando yo estaba en croatia había una ciudad viejo el más bonito del mundo y yo estaba imaginando algo como así creo yo creo yo ya terminé el tour no vamos a intentar para entrar allá la 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 puedes escuchar algo estoy muy confundida en serio tengo que hacer mi canal perdida con Nina Nina la perdida perdida la Nina hermano me 좀 pienso gracias prende tende mi tende te plants quiero dormir ¡Los amigos! ¿Dónde están los otros? ¿Qué es eso? ¿Dónde están los otros? ¡Dónde están los otros! Buenas tardes, ¿dónde está Old Town? Old Town? Old Town? Sí. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Para mí es muy maya y ¿qué es esto? Este es un concepto. ¡Vamos allá! Vamos a lugares interesantes. Tienen helados, que a ellos me encantan helados. En serio, que yo estoy viendo muchos helados. Todos los lugares. Creo que algo se terminó. Terminó, terminó. Espérame. Mira, hoy es el día de... Segundo. Segundo de mayo. Que voy a subir este video en tiempo real. Así que creo que ustedes están tres o cuatro de mayo. Hoy es un día de... Holiday. Vacación por acá. Para esto tiene un montón de... Mira. Banderas por acá. No. Hay una cosa divertida. Una Tua Española. Una Tua Española. Ahí está. Bandera Española. España. El ejército polaco, en la que el ejército rojo superaba el número 5 a 1. Ahí se firma el Pacto de Riga. Un pacto en el que se firma la recapitulación, es decir, la rendición del ejército rojo en contra del ejército polaco. Primera vez en la historia en la que el ejército rojo se rinde. Ni los alemanes pudieron con ellos. La segunda fue en 1980 en contra de los salivanes. Pero en ese frente de batalla del ejército rojo va a haber un general que poco a poco cuando vuelva a Rusia va a conseguir un mayor cargo militar. Pero él cuando vuelva a Rusia no puede parar de pensar en esa derrota que ha tenido en contra, una derrota humillante en contra de un ejército 5 veces más pequeño que el suyo. Entonces él cuando llega a Rusia, apodado como Koba, se va a cambiar incluso ese apodo porque le recuerda a esa derrota humillante. ¿Cómo se va a proceder a llamar? Estali, el hombre de hierro. Ahora sí, quiero que os acordéis de él porque se le va a quedar una espinita clavada con Varsovia. Y luego yo diré cuando se lo saque. Pero antes de esto, vamos a continuar, vamos a pasar justo por debajo de la estatua. Quiero que os fijéis porque aquí seguramente va a haber muchos coches de lujo y tiene de lujo debajo de este edificio. Luego te explicaré por qué. Vamos a continuar hacia el Palacio Presidencial que donde hoy día reside el presidente de Varsovia. Una pregunta, ¿Esta es una tuba de fábrica o qué? Sí, pero en español. Sí, en español también. Si reservaste, tienes que ver con el chico de la sombrilla roja. Ah, sí, tengo que reservar. Pregúntale. Vale, gracias. Vamos a hacer un tubo ¿sí es posible? Si tú ya no tenías presidente. Sí, sí. Sí, sí. Esa ha sido una estrategia. Pregúntale. ¿Este tuba tengo que reservar para juntar o qué? No, no, ¿tenes a tu택es? Sí, sí. No hay problema. ¿Puedo estar aquí? Sí, por supuesto. Ok, ok. Muchas gracias. Muy bien. ¿No hay problema? ¿Estoy haciendo videos? No, no hay problema. Ok, ok. La tumba es solo desconocida por dos militares. Siempre. Y cada hora el cambio de guardia. No es como el palacio de Buckingham en Londres, pero bueno. Hay un cambio de guardia ahí. ¿Usted sabe si estamos aquí en Old Town? Estaba buscando Old Town. Pueblo viejo. Vamos, vamos ahora. ¿Esto es Old Town? Sí. Sí. Tenemos algunos pasos en la calle en la calle, que es esta. Y luego llegamos a Old Town. Ah, ok, bien. Porque yo siempre buscaba Old Town. Yo 2 horas buscaba Old Town. Old Town es este camino. Y luego llegamos a Old Town. Y también a Royal Castle. Y luego 2 horas buscaba. Ok. Y luego 2 horas buscaba. Vamos ahora. Sí. Ok, bien. ¿De dónde vas? Ahora vamos a Old Town. Donde yo quisiera ir para estas 2 horas. ¿Dónde en España eres? En el sur de España. ¿Eh? En el sur? Barcelona. Málaga. 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 Barcelona es de... Ah, yo estaba en Buñol y Valencia. Y Barcelona y Madrid. Valencia está cerca de... Más o menos cerca de... Ah, mejor paella. Sí, sí. Del mundo. ¿Te gustó? Me encanta. Me encanta. Una fiesta. Siempre esta fiesta es por acá. Hoy es fútbol. Ah, fútbol. Él me preguntó si yo intenté buscar para Old Town. Pueblo viejo. Y yo dije, sí. Pero estaba perdida. ¿Me escucha bien? Sí, sí. No me pongo el micro, ¿vale? Todavía se me entiende. No me lo decís, ¿vale? Que no tengo problema en repetirlo todas las veces que son necesarias. ¿Os habéis fijado de los coches que había allí? Los coches para nada baratos. Sí. ¿Por qué? Porque resulta de que este edificio de aquí, por el que hemos pasado justo debajo, es el Hotel Europeiski. El primer hotel de gran lujo que se construye aquí en Varsovia, en el siglo XIX. Su arquitecto va a tener un hijo y su hijo, siguiendo las tradiciones del padre, va a ser arquitecto también. Pero va a ser mejor que el padre. Y va a construir enfrente el Hotel Bristol, que va a ser de más lujo que el del padre. ¿Por qué? Porque mientras que Polonia solamente contaba con 20 o 30 líneas telefónicas, el Hotel Bristol contaba con 6 de ellas, un elevador y una cocina eléctrica. Que era muy novedoso para el siglo XIX. Estos dos edificios los conservamos originales a día de hoy. ¿Sabrís decirme por qué? ¿Por qué los nazis conservan estos dos edificios originales durante la Segunda Guerra Mundial? Claro. No son tontos. Es el mejor sitio para alojarse, ¿no? Pues este edificio detrás de mí, el Palacio Presidencial, también se mantiene original. ¿Sabrís decirme el por qué? ¿El por qué se mantiene original? ¿Por tu referencia? No, porque allí tenían su alojamiento y querían jugar por casino aquí. Se hicieron su casino en el Palacio Presidencial. Edificio que se construye en 1643. Se mantiene original después de la Segunda Guerra Mundial, pero que sufre muchos daños ya que ha sido testigo de muchas batallas. Durante sus primeros 175 años va a albergar a familias aristocráticas como la del rey traidor, como yo le llamo, que es el que se casa, que es el amante de Catarina la Grande. Está en el lagusto Poniatowski. Su sobrino es Josef Antonio Poniatowski, que es el que encontramos en la tatua, en el caballo. Va a ser muy importante para Polonia, ya que él va a ser, aparte de ser un mariscal imperial de la tropa de Napoleón Bonaparte, su tío lo va a nombrar el general del ejército polaco y va a defender aquí a Polonia en batallas como la del 3 de mayo de 1791. ¿Qué pasa en el 1791, el 1 o el 3 de mayo? Se crea la primera constitución de toda Europa, la constitución de Varsovia. La segunda del mundo porque Estados Unidos va siempre antes. Pero claro, es muy importante porque es la impulsora a hacer más constituciones, pero dura solo cuatro años, ya que cuatro años después el rey se hace amante de Catarina la Grande y desaparece Polonia en el mapa. Después, durante 1818, bajo el zarato ruso, esto es un edificio del gobierno bajo la ocupación rusa, 1918, cien años después, termina la primera guerra mundial, se convierte en edificio del Consejo de Ministros de Polonia, Segunda Guerra Mundial lo ocupan los alemanes, y a partir de 1989, cuando se disuelve el gobierno comunista impulsado por la Unión Soviética, podamos tener aquí residiendo al presidente de Polonia. ¿Qué es lo más importante de aquí? El pacto de Varsovia. Y lo más importante de todo, que si nos fijamos las tres banderas que hay ondeando, la que está más a la derecha es la de la OTAN. Ya sabemos que hoy día es muy importante pertenecer a la OTAN si no pasa lo que pasa como en Ucrania. Y está pasando lo mismo. Ahora vamos a continuar hacia la estatua de Adam Miskiewicz, que para que os hagáis una referencia, es el equivalente al Cervantes polaco. Yo siempre me siento que qué bueno si ustedes hablan inglés o español como tu primer idioma, porque este es por acá, y todavía puedes tener información en tu lengua. Muy bueno, porque es imposible encontrar un TUA como así fácilmente en japonés. Ningún lugar no puedo tener esto. Siempre yo tengo que juntar un TUA inglés. ¿O si hay español? No, no hay en cuenta de español. Siempre pensaba si yo hablo más inglés o español, ustedes tienen un mundo más abierto que nosotros, los japoneses. Puedes ir a Colombia sin estudiar el idioma. Si podéis juntar un poquito más como Jodan, si no no pasa nada. Pero para ejemplo los japoneses, primero tienen que... Estudiar el idioma. Y luego vas a otro lugar. Cervantes polaco. Si os pregunto cuál es el nombre del Instituto de la Lengua Española. Cervantes. Cervantes. Entonces el Instituto de la Lengua Polaca, Adam Miskiewicz. ¿Por qué? Porque él va a ser la persona con la que nazca aquí el romanticismo en prosa. Como he dicho los romanticistas, no triunfaban aquí durante el zarato ruso. Pero ya con su inicio, con su nacionalidad hay un problema aquí en Polonia. ¿Por qué? Porque él cuando nace, para ese entonces estaba la partición del gobierno lituano polaco. Entonces para ese entonces él nace el nuevo Brudek, que era lituano, luego polaco y luego bielorruso. Entonces iría una confusión por si eres lituano, polaco o bielorruso. Pero estamos en poloneses y que Adam Miskiewicz es polaco. Va a ser muy importante ya que él durante el zarato ruso va a estar hablando de aquí de Polonia. Entonces va a ser muy importante para Polonia. Pero como he dicho los romanticistas, no triunfaban durante el zarato ruso. ¿Qué le pasa? Lo expulsan y lo exigen a Siberia. Cuando él llega a Siberia de una forma u otra, acaba llegando a Francia. Y al igual que Frederick Chopin, se me escucha bien o me pongo los... ¿Sí? Cuando él llega a Francia, al igual que Frederick Chopin, se va a unir a un grupo de intelectuales con los que va a tratar el tema de la independencia de Polonia. Él va a ser más afortunado que Chopin y lo van a enviar como delegado diplomático a Estambul. Él va a estar tratando sobre el tema de la guerra de Crimea. Una guerra que se disputaba entre el Imperio Otomano, Rusia y Crimea. Él quería que los rebeldes polaco entraran en la guerra de Crimea. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa? En 1855, da un paseo por Estambul y no se da cuenta de que le persiguen unos miembros de la Urrana. La Urrana, para quienes no sepan qué es esto, es el abuelito de la KGB. ¿Sabéis todo lo que es la KGB? El servicio secreto de la Unión Soviética. Servicio que no mata a nadie para nada, ¿no? Pues la Urrana tampoco va a matar a nadie, ¿no? La Urrana, resulta de que estos dos miembros van a venerar a Adamiskiewicz y va a fallecer en el año 1855. Pero si miramos la historia rusa, Adamiskiewicz murió en dolor de barriga. O algo así. Porque es lo típico. Los polacos van a ser quienes construyen esta escultura. ¿Por qué? Porque los que gobiernan aquí durante el zarato ruso no van a construir esta escultura. Entonces los nobles y las personas de distintos gremios aportan esos fondos para que se construya esta escultura de aquí. No es original, ya que durante la Segunda Guerra Mundial se bombardea. Lo único que se conserva original en estas tatuas es la enrajada que tenemos aquí, esta valla. La escalineta, donde podemos ver el resto de metrallas también. Y la cabeza. Ahora que la cabeza de Díaz la tenemos en el búnker presidencial. Ya que cuando se bombardea esta escultura, la cabeza sale volando, los alemanes se lo llevan y lo devuelven en 1999 como una forma de pedir perdón al gobierno polaco. Ya que tenían más de un motivo para pedir perdón. Si puedo recomendar o hablar de una obra más famosa que alguna otra de este personaje, es su obra Pantadeus. Que si os he dicho que es el equivalente al Cervantes polaco, su obra Pantadeus, podemos decir o podemos compararla con el Quijote. ¿Qué diferencia tiene? Al igual que el Quijote, es un libro así, pero escrito en polaco y en prose. O sea que es bastante difícil. Entonces, ¿qué recomiendo de él? Top Vodka en honor a él. Porque estamos en el país de Vodka, tenemos que probarlo. ¿Cuáles son? Adam Mickiewicz en honor a su nombre y Pantadeus en honor a su obra. Pero como yo digo, al igual que su libro, pegan igual de fuerte. Así que con cuidadito, con mucha agua. Me gustaría saber quiénes de ustedes han visto la película del pianista, me gustaría que levantarles la mano. Pues él no se informaron que esta cafetería, una película o algo, famoso, estaba grabando en esta cafetería. Mira, finalmente, creo que ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Una ciudad vieja, Old Town. Creo que yo no podría ver esto. No sé por qué, porque el mapa de Google es una ubicación incorrecta. No correcta. Mira, todos están tomando cerveza porque hoy es el día muy importante para el fútbol. Hoy es una fiesta de fútbol. ¿No? No es chino. Es España. La ruta real. ¿Por qué? Porque Varsovia, en realidad, nace detrás de mí, en la ciudad vieja, y ya se va expandiendo. Entonces encontramos que la primera iglesia, de la primera iglesia que se construye aquí en Varsovia, es esta de aquí detrás, la que hemos dejado detrás, la iglesia de Santa Ana. Es una de las más importantes, ya que es de las primeras que se construye, uno de los centros de la fe católica de aquí de Varsovia, que va a ser coronada para los estudiantes por Juan Pablo II, el Papa. Lo más característico de esta iglesia es que, si nos fijamos, vemos ese colás arquitectónico. ¿Colás arquitectónico por qué? Porque mezcla un gótico masoviano que esta parte de los ladrillos de cerámica. Tenemos ese estilo neoclásico, los pechos son barrocos. Pero lo más importante, lo más llamativo de la iglesia, es el mirador donde está esta torre. Os recomiendo subir porque es un día muy bueno, os he hecho unas fotos muy bonitas y solamente cuesta diez lotes y subir, que son unos dos euritos y medio. Después si nos giramos y miráis a mí, tenemos la columna de Sigismundo III base, que como he dicho al principio, paso bien siempre con la capital. ¿Por qué? Porque su inicio era Cracovia. Pero como he dicho también, los reyes polacos no se caracterizaban por ser polacos, quien era sueco. Entonces, mientras que era rey de Polonia, era rey de Suecia. Y si miramos en el mapa, Cracovia está en el sur, Varsovia está en el centro y Varsovia coge mucho más cerca de Suecia, que era su reinado también, que de Varsovia. Entonces le convenía por términos de territorio. Además de que Varsovia es un poquito más elevada que Cracovia, entonces era más difícil de destruir, de reinar, digamos. Esta columna va a formar un poquito de polémica. Esa construcción ya que es el primer monumento no católico que se construye aquí en Varsovia. Y los polacos son muy católicos. Y es la tercera columna que se construye, de hecho. Porque la primera se destruye por el paso del tiempo, por un material muy malo que estaba hecho. La segunda se bombardea durante la Segunda Guerra Mundial y tenemos la tercera. ¿Dónde encontramos las columnas? La encontramos en la puerta del Castillo Real, que están allí tumbadas. Aquí, de hecho, ¿sabéis cómo se dice cerveza en polaco? Puede ser lo más útil que os diga hoy. PIVO. Por W, pero que es PIVO. Para cuando vaya a algún lado decís PIVO y cuando vaya muy borracho ya hacéis así, ¿vale? Hay una cerveza, de hecho, dedicada a él. Tiene su logotipo, se ve en la cerveza de Seguimundo Tercero Base. Os la recomiendo más como coleccionable que para beberla porque no está tan bueno. Lo siguiente que tenemos es el Castillo Real, construido en el siglo XIV, siglo XV. Que se construye como una fortaleza, porque, Varsovia en su inicio, era una fortaleza amurallada. Si nos fijamos aquí, a vuestra izquierda o mi derecha, vemos, difícilmente porque ya han puesto una carpa, ha puesto un toldo, vemos una muralla, muralla que conectaba en sus inicios con el Castillo Real. Ya para el siglo XVI, Seguimundo Tercero Base se muda a este Castillo Real y transforma ese estilo arquitectónico de fortaleza a un estilo cótico del siglo XVI. Después de esto llega la Segunda Guerra Mundial y Varsovia completamente destruida. Este edificio no es uno menos. Pero resulta de que un día, en 1940, una bomba aérea del ejército nazi cae en la Torre del Reloj a las 11 y cuarto de la mañana. Quiero que os quedéis con esta hora. ¿Por qué? Después de la Segunda Guerra Mundial se empieza a reconstruir la Varsovia. En su inicio se empieza a reconstruir la Varsovia comunista, que es la que tenemos en el centro de hoy día. Bueno, después de esto se dan cuenta de que el gobierno comunista impulsado por la Unión Soviética no quiere reconstruir la Varsovia Vieja. Entonces son los mismos polacos quienes donan esos fondos para construir la Varsovia Vieja en los años 60, 15 años después de la Segunda Guerra Mundial. Pero para los años 70 no encontramos de que el Castillo Real aún no está reconstruido. Para ese entonces se utilizaba como una parada de autobuses. Para que... Una parada de autobuses. Parada de autobuses, perdón, que mi pronunciación me... Resulta de que se reconstruye gracias a los fondos que tenía la Comunidad Polaca de Estados Unidos, ya que la Comunidad Polaca de Polonia se había quedado sin fondos al destinarlo a reconstruir la Ciudad Vieja. Resulta de que la Torre del Reloj, destruida a las 11 y cuarto de la mañana, se reconstruye en honor a las 11 y cuarto de la mañana. Entonces después de reconstruirla, todos los días a las 11 y cuarto de la mañana, una persona sube con una trompeta y toca la tonada del himno nacional y del himno de la resistencia polaca. Es como en Krakowie porque en Krakowie todos los días va alguien a todas las horas y toca la trompeta. Aquí es solamente una hora al día. De hecho, la Ciudad Vieja de Varsovia se considera la ciudad vieja más nueva de toda Europa, porque está totalmente reconstruida. Ahora vamos a ver el cambio drástico de arquitectura que tenemos desde allí a la Ciudad Vieja de Varsovia, que yo digo que es como una ciudad de cuentos, de películas. ¿Por qué? Porque tenemos un estilo arquitectónico medieval del siglo XVI y XVII, pero que está reconstruido hace 60 años, entonces se conserva a la perfección. Ahora sí, me gustaría que me acompañaran hacia la ciudad vieja, que yo voy a ir delante porque, bueno, ese es mi trabajo. Entonces el grupo se fue para allá y yo me voy a ir. Estos tipos de tour se llaman, este es Free City Walking Tour. Estos tipos de tour existen cada ciudad que normalmente yo nunca tomo. Porque normalmente están en inglés o español y mi inglés tampoco no son excelentes, ¿sí? Cuando ellos están hablando algo histórico en inglés yo no lo entiendo. Y a mí no me gusta estar en un grupo grande. A mí me gusta estar como un poquito de grupo. Entonces yo dije que gracias y un poquito de propina y ya estoy libre para caminar y exportar. Dulces de Taki. Porco. Ah, qué cosa. Sí, vamos a ver este lugar de comida y luego sí, vamos a la ciudad vieja. Estos son muy bonitos. Me siento como estoy en Oktoberfest. Una fiesta de octubre en Alemania. Me siento. Estoy. Casa de Holanda? Sí. La casa es Holanda, me parece. Hay muchos colores. Está muy bonita. Este es vino. Ah, sí. Vino dulce. Dicen, verbena es buena para evitar vampiros. ¿Tres o no? Mira. Este es te amo. Se dice. El sabor de amo. ¿Es handmade? No, esto es made in France. Ah, made in France. No handmade. No handmade. No, no. ¿Factory? En Francia. Ok. Dicen. Dicen, va bien, frío. ¿Tres o no? ¿Tres o no? ¿Tres o no? ¿Tres o no? Voy a comprar esto. El sabor del vino también. Esto para mi amiga. Y otro para mi mami. Un jabón de Francia. Ella me dijo. Yo quisiera saber si es amano o fábrica. Y ella me dijo Francia. Así que un jabón de Francia. ¿Esto es real? ¿Es de verdad? Ah, no. ¿Es falso? Pueden tomar un poquito de fotos. Papas. Comidas. Ah, comí esto. Ya probé. Casi todo. Muy rico. Mi favorito. Ellas comen muchas papas. Mi favorito es esto. Muy bonito. A mí me encanta cuando la ciudad es más vieja. Sí, porque nuevo es abierto. Mejor viejo. Con historias, ¿sí? Mira qué bonitos estos papelitos. Mi mamá va a encantar. Tengo que comprarlos. Si, está abierto. ¿Así? Así está abierto. Voy yo. ¿Estás en un papel? Sí, está abierto. ¿Estás en un papel? ¡Hola! ¿Estás en un papel? ¿Estás en un papel? ¿Estás en un papel? quien quiere porque ella le encanta cosas como así y ella me dijo que todo es muy bonito pero ella prefiere esto y esto, prefiere esto y esto me dijo, muy muy bonita. Tengo papelitos bonitos. Cuando yo llamé a mi mamá que yo encontré bonitos papelitos, yo sé que tú vas a encantar. Ella me dijo Por acá es muy famoso para estas cosas bonitas. Ella ya sabía que por acá hay muchas cosas como así, muy bonitas. Porque su trabajo, ella es muy como tiene menta de a mí me gusta esto o no me gusta así. Entonces siempre yo la dejo escoger para que ella va a tener algo que ella quiere. Entonces casi todas las cosas que estoy llevando no es sorpresa. Porque ella sabe que ella quiere y yo voy a dejarla escoger. Yo quiero llevar lo que ella quiere. Pero yo soy una persona, a mí me encantan sorpresas porque sorpresas son muy divertidas y felices. Entonces voy a hacer una sorpresa a mi mamá. Ustedes van a ver este video. Voy a regresar a Japón de completamente sorpresa. Ya yo compré el boleto. No es muy pronto, no. No es muy pronto. Pero sí, ya yo compré el boleto. No me voy a quedar en Japón mucho tiempo tampoco. Pero cada tres meses al menos siempre yo vengo a Japón para checar cómo está mi familia. Y yo tengo algo para hacer en Japón. Entonces ya yo compré el boleto a Japón y no es largo tiempo. Voy a estar allá. Pero sí, en un poquito de semanas voy a regresar. De sorpresa. Sí. Ustedes no pueden decir a ella, ¿ok? Porque esta es una sorpresa de verdadero. Sí. Estoy muy muy emocionada por hacer esta sorpresa. Y también un poquito nerviosa sobre qué tan sorpresa ella va a sentir. Sí, porque yo le digo que todas las cosas que estoy comprando voy a enviar a Japón. Sí, voy a enviar a Japón. Entonces ella todavía no está esperándome. Sí, pero estoy ansiosa sobre su corazón. Tal vez porque ella tiene una presión de sangre un poquito alta. Sí. Estoy nerviosa si su corazón va a estar bien. Porque yo voy a hacer sorpresa. Creo que este va a ser una mala influencia. Mira, si es sorpresa negativo. Sí, esta es una sorpresa positiva. Sí. ¿Sí? Sorpresa esto de aquí. Cierto. Así que... Mira. Mira. Aquí estamos en Ciudad de Viejo. Old Town. Finalmente. A mí me encanta esa ropa. Muy bonita. Muy bonita. Y me siento estoy en Holanda. Sí, porque este edificio tan alto. Con colores. Este diseño muy como... Holanda. Me siento. Muy bonita. Tengo un montón de vídeos. Oye, mira. Un caballo. Que yo tengo alergia. Sí, ahorita estoy volando. Los vídeos no necesitan. Porque no tengo espacio. Para mi teléfono. Tengo que volar. Que no necesito. Organizar. Para mi teléfono. Quisiera decir a ustedes que el próximo vídeo no va a ser el orden. Normalmente estoy subiendo mis vídeos en mi canal. El orden. No son tiempos reales porque yo necesito tiempo para editarlos. Pero es tiempo como orden. Estoy tratando. Sí. Pero el siguiente vídeo que ustedes van a ver en un poquito de días. Va a ser un vídeo que yo he grabado antes. Sí. Yo estoy subiendo este vídeo ahorita. En tiempo real. Para un poquito de como explicar. Porque no estaba subiendo ningún vídeo para más de una semana. Tampoco yo desaparece de Instagram para días y días. Sí. Eso simplemente. Yo no tenía Wi-Fi. Ni el internet fuerte. Estaba quedando en la casa de infancia de la Lili, mi amiga. En bien campo. Muy campo. Ustedes van a ver en el siguiente vídeo. Muy bonito el campo. Pero no hay Wi-Fi. Ni un signal fuerte. Si yo puedo comunicar en WhatsApp con alguna persona. Todo depende de suerte. A veces en su casa está funcionando. Tal vez como 10 minutos. Puedo hablar con mi mami. Pero después desaparece. Completamente no hay Wi-Fi. No hay Wi-Fi. Y no hay data. No hay internet. Sí. Entonces mi mamá está bien. Que ella sabía que... No hay Wi-Fi acá tampoco. No es estable. Sí. Primero porque yo contacto mi mamá todos los días. Sí. Cuando no hay mensaje. Ella como que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? Y después yo tenía suerte en su casa que yo tengo internet. Y yo dije que mi mami que este internet no es estable. Sí. Cuando yo tengo suerte. Yo tengo poquito internet. Pero siempre yo tengo que priorizar. Comunicar con mi amiga y mi mamá que estoy viva. Porque no sé. Tal vez en un minuto mi internet va a desaparecer. Entonces no podría hacer Instagram. Porque estaba prioridad. 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 Mi mamá y mi papá y mis amigos. Porque tal vez como solamente 20 minutos yo tenía internet en un día. Sí. Simplemente subir un video era imposible. Hoy salí del campo y ahora estoy en capital. Así que yo tengo mucho internet. Entonces sí. No había... Yo porque no había internet. Fuerte. Sí. Pero yo tenía muy buen tiempo que comí muchas comidas por acá. Dentro, papas. Cerveza sabor de miel. Ay, mi comida favorita de por acá. Muy muy rico. Ellos les encantan las papas. Ellos les encanta este sopa. Es muy muy rico. Pone mucha pasta. Sí, me encanta por acá. Me siento que... Me siento que la mayoría de los por acá son buenas personas. Solo que no soy mucho así. Pero cuando estás cerca me siento que ellos son amigables. Y ellos ponen mucha importancia sobre... Para mantener su... Círculo de familia. Sí. Para ellos su familia es muy muy importante. Esta actividad a mí me encanta. Sí. Porque para mí familia es muy muy importante también. Sí. Entonces aquí dejamos el video. Y el siguiente video es cuando yo estaba en campo. Entonces, muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos prontitos. Bye bye. Hola, ¿cómo estás? Ahorita estoy editando mi video. Y solo una cosa. Quiero pedir a ustedes a favor. Por favor... Siempre lo mismo camisa. Oh my God. Sí, es muy cómoda. Sí. No pongas que voy a hacer sorpresa a mi mamá en comentarios. Sí. Porque mi mamá y mi papá están viendo comentarios. Sí. Y... Ellos pueden traducir a japonés. Esta es una sorpresa de verdadero, de verdadero. Así que yo no quiero que ella va a saber esto, por favor. Sí. Porque quiero sorpresa. Yo regresé a Japón. Sí. Entonces no pongas que voy a hacer sorpresa a ella en comentarios. Por favor. Sí. ¡Hagamos este sorpresa divertido! ¡Ju-jú! ¡Ju-jú!